¿Quieres dejar las paredes de tu casa tanto de interior como de exterior perfectamente lisas? Pues no te pierdas este vídeo porque te explicamos el paso a paso. Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. Como sabéis estamos reformando nuestros balcones, el primero ya lo tenemos. Podéis ver la reforma al completo del mismo en este canal. Fue una transformación íntegra de suelo, paredes, barandilla... Y el segundo que es aquel de allí todavía estamos en proceso. Así que en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo vamos a alisar las paredes y a dejarlas completamente lisas para este balcón. Como ya sabéis las paredes de exterior tienen surcos y bastantes imperfecciones. Por eso si la quieres dejar completamente lisa como veis en este otro lado de la pared, vamos a ver los pasos que debemos seguir. El primer paso de todo sería comprobar el estado de nuestras paredes. En las paredes en las que vayamos a colocar el mortero. Este paso es importantísimo y hay que dedicarle el tiempo necesario para hacer esta comprobación. Si vemos que la pared que vamos a alisar no tiene el mortero original bien adherido, debemos picar y sanear la pared con mortero nuevo tal y como hicimos nosotros en nuestra terraza. Si el mortero está en buen estado pero la pared está pintada, como la de nuestro balcón, debemos comprobar la adherencia de la pintura. Lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Cogemos un cúter y cortamos una cuadrícula de 2 por 2 milímetros en un ancho de 10 por 10 centímetros. Si el 80% de las cuadrículas se cae, significa que debemos decapar la pared. En este trozo, como veis, no sería necesario decaparla. Sin embargo, en este otro de aquí, como podéis ver, caen casi todas las cuadrículas, así que sería necesario. En el caso de que nuestra pintura esté en buen estado y podamos colocar el mortero encima, igualmente nosotros lo que recomendamos es con una espátula darle a toda la pared y acabar de quitar esas posibles imperfecciones que tiene la pintura antigua. Si os fijáis, la pintura está bastante bien adherida, pero siempre que le das un poquito, pues salta un pelín. Pues este poquito que salta, no sé si se puede apreciar, es mejor que quede bien rascado. Para decapar la pared y disgregar la pintura, podemos hacerlo con un cepillo de púas metálicas, con una rasqueta, o con hidrolimpieza. La más rápida, cómoda y segura, sin duda es la hidrolimpieza, ya que para usar las dos anteriores, tienes que hacer mayor esfuerzo físico y puedes dejarte alguna zona sin rascar. Una vez tenemos la pared ya preparada, podemos aplicarle nuestro producto. Nosotros vamos a utilizar el mortero Bebermur Liso, ya que tiene resina y esto permite que se adhiera mucho mejor. Podríamos decir que tiene adherencia química, además de la mecánica. Su aplicación es muy sencilla. Primero preparamos la mezcla del mortero con agua. Sobre todo no dejéis una textura demasiado fluida. Hacemos una primera pasada del mortero con una llana. Este trozo que veis sin pintar es una ventana que da nuestro baño y que tapiamos. Tenéis un vídeo en el canal. Aprovecho para recordaros que podéis ver la transformación paso a paso de todo nuestro baño de 14 metros cuadrados y que es una de las reformas con las que más contentos estamos. Pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, alisando las paredes del balcón. Esperamos a que seque un poco y cuando haya perdido el brillo superficial, del agua, lo toques y no dejes huella, cogeremos una esponja y comenzaremos a remolinear para homogeneizar el acabado, eliminando las rebabas y los pequeños defectos. Mirad la diferencia de este lado que le hemos dado ya con la esponja a este de aquí, que todavía no se le ha dado. Una vez le hemos dado la primera mano, dejamos que seque completamente. El resultado de la primera mano al día siguiente sería este. Ya veis que queda muy liso. En nuestro caso, como lo queremos más liso aún, porque nuestra pared tenía muchas irregularidades, le vamos a dar una segunda mano. Los pasos son exactamente los mismos. Preparamos nuestra mezcla. Extendemos el mortero con la llana. Dejamos que seque un poco. Y remolineamos con la esponja. Y este sería el espectacular resultado que tenemos en nuestra pared de exterior, que la verdad, nosotros estamos encantadísimos. Nos gusta muchísimo, además de que ha quedado completamente lisa. Aquí ya tenemos la segunda mano dada. Fijaos, esto sería sin dar ninguna capa. Y esto sería ya la segunda. Si os fijáis, queda perfectamente liso. Es una pasada. Y ya veis que el resultado es espectacular. Podéis ver el antes y el después de la pared. Es increíble. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. No olvides darle a me gusta y seguirnos en nuestro canal, porque próximamente os enseñaremos la transformación al completo de nuestro nuevo balcón. No te pierdas próximamente la transformación al completo de este balcón, que está quedando espectacular. Veréis cómo mezclamos las texturas, cómo colocamos suelo cerámico de imitación a madera, cómo ponemos una pared de imitación a mármol, y muchísimas cosas más. Así que no olvides seguir todos nuestros pasos en nuestras redes sociales. Y bueno, lo más importante, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para no perderte nada de este paso a paso. ¡Gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!